La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 31 de agosto, martes de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario. Saludamos a quienes nos están sintonizando a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, Televida y quienes nos siguen por nuestro canal de YouTube, Televida. También saludamos la parroquia San Ramón Nonato a toda la feligresía ya que hoy culminan sus fiestas patronales. Oramos por los difuntos Juan Puello, Ramón Hidalgo, Enemencio Guerrero, Juan Esteban Montero, José Manuel Soto, Alba Rosa Martínez, Pío Quesada, Andrea Moreno, Jacinto Fabián, Ramón Díaz, Margarita Santana. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos alegra que esté con nosotros el Padre Domingo Vázquez de la parroquia San Ramón Nonato, sector Los Mameyes. También el diácono Rafael Martínez. Con mucha alegría y esperanza en el Señor, puesto de pie, iniciamos la Santa Misa. Alegraos, alegraos en el Señor, su riqueza recibimos de su amor, cantemos al Padre, cantemos al Padre, todopoderoso, que en su mensaje nos llena de gozo, que en su mensaje nos llena de gozo. Alegraos, alegraos en el Señor, su riqueza recibimos de su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, el Señor de todos, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Nos encontramos en la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario. Celebramos la memoria de San Ramón Nonato. En Santiago, en Gurabo, en Los Mameyes, y hay varias capillas en otros lugares, en fiestas patronales. Nos unimos a esos feligreses en ese regocijo de celebrar a Nonato, no nacido casi, porque lo extrajeron del vientre de la madre ya con ella muerta. Es un milagro de Dios, de la ciencia de ese momento, que naciera ese gran misionero, mercedario. Así que nos encomendamos y oramos por los hermanos mercedarios y las mercedarias en el país. Con alegría y regocijo celebramos en este día, dándole gracias a Dios porque nos ha traído a nosotros a este momento. Pidiéndonos conceda el perdón y la paz. Que lo pedimos con humildad, con sencillez. Nos unimos a la asamblea para juntos pedir la misericordia de Dios. Y a una voz diremos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has hecho pasar a los pueblos no cristianos de las tinieblas a la luz de la verdad, por medio de San Ramón, concédenos por su intercesión, permanecer firmes en la fe y constantes en la esperanza del Evangelio que Él predicó. Te lo pedimos a ti porque eres Dios, vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses Hermanos, en lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitáis que os escriba, pues vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces, de improviso, les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, de forma que ese día os sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no nos entreguemos al sueño como los demás, sino estemos en vela y vivamos sobriamente. Porque Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos con Él. Por eso, animaos mutuamente y edificaos unos a otros como ya lo hacéis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espero gozar del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Dicho sea el hombre que a Cristo ha encontrado en el tesoro de las Escrituras. Pues Él promete vida abundante y su palabra nos da la libertad. Tu palabra, aleluya, es eterna, es eterna. Tu palabra, aleluya, nos da vida y libertad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz. Basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le increpó diciendo, Cállate y sal de él. Entonces, el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí, ¿qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se adifundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditamos un poco en esa palabra que hemos escuchado, pidiendo que el Señor nos dé a cada uno de nosotros, y a los que nos siguen en los distintos medios de comunicación donde llega esta celebración, esa gracia y esa posibilidad de gozar la dicha del Señor. Gozar la dicha del Señor. ¿Y cuál es ese país de la vida? Ese paraíso al que aspiramos llegar. Digo aspiramos, porque me imagino que ustedes también, al menos yo lo aspiro, pero que no sea ahora. Felicres de San Ramón Lonato sabe mi concepto con eso. Yo no tengo problemas con eso, la muerte y nada, pero que no sea ahora. Me deje un buen rato por allá. Un buen rato para llegar a ese país de la vida payano. ¿Por qué estamos invitados? Necesitamos un proceso para llegar ahí, un pasaporte, una visa, una cita en el consulado, una cosa, un pasaje aéreo, un vuelo, un boleto, qué sé yo, un proceso para llegar. Por eso todavía el proceso mío no está completado, por eso quiero que no sea ahora. Me faltan algunos documentos todavía para ir organizando, para llegar a ese país de la vida. Una cosa pido al Señor, una cosa pido al Señor, dice el salmista, eso buscaré. Eduardo, habitar en la casa del Señor. ¿Quién quiere habitar en la casa del Señor? Levante la mano. ¿Quién nos está siguiendo a través del YouTube de Televida? Escríbalo ahí en la cajita de comentarios. Ponga yo, ponga un pulgar arriba, ponga un amén, ponga algo. ¿Quién quiere habitar? ¿El cantante quiere? Hay que fajarse, no es que yo quiera ni nada, buscándolo, no es ahí sentado, no es, la guitarra en la mano, tocándola, no es, accionando la guitarra. Dios rogando y con el mazo dando. La guitarra sola ahí en la tabla no va a hacer nada, pero con sus dedos y su habilidad la pone a funcionar. Llega a su misión y llega a la alabanza. Entonces sí, es buscando eso, es buscándolo. Eso buscaré, hay que buscarlo. Entonces vemos a Jesús hoy en Cafarnaúm. En Cafarnaúm, era una ciudad de Galilea. Los sábados, nos dice el evangelista, Iba a la sinagoga y les enseñaba, les enseñaba cuál sería el tema de la enseñanza de Jesús ese día, sobre qué le habrá hablado a ellos allí, qué tipo de personas había en esa asamblea, cómo se figura usted, cómo los imagina los que estaban allí, cómo estaban, cómo están ustedes aquí mirándome, prestandome atención. Atentos, atentos, atentos a esa enseñanza. Y parece que la enseñanza estaba chévere, estaba buena, ¿por qué? Estaban asombrados, estaban asombrados. No sé si alguno de ustedes se va a asombrar de mi enseñanza hoy, pero hay gente que me ve en la televisión y dice, padre, lo vi en la televisión, qué bien, qué bonito, qué chévere. Ya, que uno se ve ahora en esa pantalla como buen voz y como un hombre en la pantalla, ya transforma a la gente para allá. No sé qué es lo que ha hecho el padre Kennedy con el canal, pero me veo ahí y me veo bonito. Qué bien. Esa enseñanza de Jesús era con autoridad. Era con autoridad. Como ejercieron nuestros padres, los abuelos de nosotros, la autoridad. La autoridad, hoy pues, hemos llegado a un libertinaje y ahí dice que dejarle al niño que haga lo que quiera porque no se frustre. Y le daba su cocorronazo cuando había que dárselo. Y le dieron su jalón de oreja a usted. Yo sé que sí. Le dieron eso y no se hace. Y usted, ¿qué? Aprendió la lección. Que hay cosas que no se dicen y que no se hacen. En el cibao decía, mira, ahí anda el muchachito diciendo dicho. Tenga cuidado, no ande diciendo dicho. Y hoy entendemos que hay malas palabras, que un lenguaje un poco de malcriado decir. Ese muchachito es malcriado. Entonces, para que no crezca malcriado, hay que bien criarlo. Y por eso estamos tú y yo aquí, producto de las correcciones que se nos hizo. No podemos dejarla libre albedrío y que cada quien haga lo que le dé la gana. No se puede. Yo viví una experiencia cruzando el sistema de peaje. Yo tengo el sistema automático, el electrónico. Y una señora que no lo tenía, está ahí y quiere que la dejen pasar. La muchacha le dice, pero es que yo no puedo levantar eso manualmente. Eso se levanta con el reflejo del carro, es digital. Entonces, ella quería que la dejaran pasar. No, no se puede. Tuvimos que devolvernos cuatro carros para atrás para que ella saliera. Entonces, si la dejan a ella, pues se les vuela el palo. No es hacer lo que cada uno quiera, es vivir con esa autoridad. Entonces, yo sé que no tengo mucho tiempo para profundizar un poco más este deseo de hablarle a ustedes con autoridad, pero me hacen señas y debemos ponerle una pausa ahí. todos, todos quedaron asombrados y comentaban, ¿qué clase de palabra es esta? Una palabra con autoridad, con poder. Y esa autoridad la tenemos que ejercer para el bien de los demás. Que el Señor nos bendiga, nos dé la gracia y la fuerza de buscar afanadamente habitar en la casa del Señor. Que el nos bendiga y nos aumente la fe. Amén. Nos ponemos de pie y le expresamos al Señor nuestras necesidades. Por el pueblo de Dios, para que su mensaje y su vida interpela a los hombres de hoy y les manifieste la verdad de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por lo que han sido ungidos por el Señor para administrar sus sacramentos y actuar en su nombre, para que lo hagan con la autoridad que brota de una vida santa y entregada. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el mundo entero, para que los planes de desarrollo y los esfuerzos de paz sean llevados adelante con honestidad y eficacia y para que la predicación del Evangelio impregne los valores de todas las culturas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, aquí están expresadas estas necesidades de nosotros y de tu iglesia. Acógelas y haz realidad todo esto que con fe te pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, no hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. y ahora Señor te presentamos el pan y el vino que tú convertirás en el cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús, pan de vida y bebida de salvación. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios todo bondadoso, mira el sacrificio que te ofrecemos en la memoria de San Ramón Nonato y concede a cuantos celebramos el misterio de la pasión del Señor imitar lo que realizamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque mediante el testimonio admirable de tus santos fecundas sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva y nos das así pruebas evidentes de tu amor su insigne ejemplo nos anima y su permanente intercesión en su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación por eso Señor nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo sin cesar santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor llenos están los cielos y la tierra de su majestad llenos están los cielos y la tierra de su majestad os anda en el cielo os anda en el cielo y en la tierra todos le alaben al Señor os anda en el cielo os anda en el cielo y en la tierra todos le alaben al Señor santo 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 es el Señor bendito el que viene envuelto en la gloria de nuestro Dios bendito el que viene envuelto en la gloria de nuestro Dios os anda en el cielo os anda en el cielo y en la tierra todos le alaben al Señor os anda en el cielo os anda en el cielo y en la tierra todos le alaben al Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza a ti Señor Jesús santo santo eres Señor gloria del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza a ti Señor Jesús santo santo eres Señor gloria a ti Señor santo eres este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en el amor y en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Francisco y sus Obispos Auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará a su perfección por la caridad acuérdate padre también de nuestros hermanos y hermanas que duermen en la esperanza de la resurrección de manera particular aquellos que han encomendado a esta Eucaristía y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos padre a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios nuestra Señora de la Alta Gracia con su esposo San José los apóstoles y los mártires San Ramón Nonato y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza oramos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz el amor y la unidad en nuestros días para que ayudados por tu gran misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados y debilidades sino la fe y el amor de tu iglesia y conforme a esa tu palabra concédele la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en el amor de Cristo compartan un signo de paz Cordero tú que quitas el pecado del mundo ten piedra de nosotros y danos la paz Cordero tú que quitas el pecado del mundo ten piedra de nosotros y danos la paz y danos la paz y danos la paz a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme creo creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén Señor Tú que conoces lo que hay dentro de mí Señor Tú sabes bien lo que yo tengo y quién soy voy a decirte buen amigo que sin ti no sé vivir pues tú le diste la razón a mi existir y sé que vivo porque Tú vives en mí Jesús acepta ahora que te entregue yo mi ser mis sufrimientos y alegrías Tuyo son quiero ser Tuyo cada instante un poco más quiero ser Tuyo cada instante un poco más yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar dice el Señor oremos Señor por la eficacia de este sacramento confirma a tus siervos en la verdadera fe para que la proclamen de palabra y con obras en todas partes a ejemplo de San Ramón Nonato que por ella trabajó y consagró su vida a ti te lo pedimos Padre a través de Jesucristo tu Hijo que vive y ama por los siglos de los siglos Amén un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos siguen a través de la radio la televisión o en nuestro canal de YouTube Televida gracias por seguir esta Eucaristía compartirla suscríbase a nuestro canal también y gracias a todas las personas que nos apoyan hoy queremos agradecer la presencia de ustedes aquí en nuestro estudio de Ana Luis Marixa en la proclamación de la palabra de Dios Wilson en la animación musical agradecer al diácono Rafael Martínez que con tanto cariño también sirve en esta Eucaristía y por supuesto a nuestro querido amigo hermano Padre Domingo Vázquez que hoy está de fiesta Parroquia San Ramón Nonato Los Mameyes así es se tirará la puerta por la ventana así es que gracias Padre Domingo por siempre estar con nosotros aceptar nuestra invitación y felicidades a esa feligresía que hoy culminan sus fiestas patronales ahora nos disponemos a recibir la bendición pero antes una breve invitación a los miércoles voy a estar acompañando a Eduardo en Radio ABC hablando un poquito de la palabra reflexionando la palabra una sección de 15 o 20 minutos no será algo así tan fijo porque habrá algún día que no se pueda pero cuando se puede se puede diría el comediante aquel de 8 y media a 9 de la mañana exactamente los miércoles de 8 y media a 9 vamos a hacer un intento Eduardo y yo hacemos un buen dúo ahí porque somos tocayo en el tamaño así que nos llevamos bien el Señor esté con ustedes y con su espíritu que el Dios de la vida de la paz y de la esperanza les bendiga rica y abundantemente en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén glorifiquen al Señor con sus vidas pueden ir en paz demos gracias a Dios hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí cielo nuevo y tierra nueva donde vamos a vivir cielo nuevo y tierra nueva donde vamos a vivir saltando hermanos saltando saltando hermanos saltando saltando hermanos saltando como ovejas en el rebaño saltando hermanos saltando, saltando hermanos saltando, saltando hermanos saltando como ovejas en el rebaño, así, así así, así se alaba Dios, y es que así, así así, así se alaba Dios, ay pero que lindo se ve el pueblo de Dios, pero que dichoso La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa